vamos a bloguear también con el primo what I mean what I mean say Alex what do you want to say my name is Alex and what's your name my name is Lo Leán Lo Leán is the cousin of Alice we are enjoying the tea ceremony in her office and after we go to the show the cameras I see can bienvenidos a un video más este es tu canal Swiss IP Vision este año lo tenemos bastante complicado efectivamente ahora para ir a China y sentarnos a negociar se ha convertido en algo súper complicado es con muchísimas exigencias sacar la visa para ir a China se ha hecho casi como un concurso de cuento de niños pasar las piramidas pasar los tiburones después encontrarse con un montón de obstáculos es más complicado yo creo que la pista de entrenamiento del ejército más complicado del mundo te piden un certificado de vacunación que sea aceptado en China más aparte te piden un este prueba de sangre antes de volar que tiene que estar vigilado bajo el laboratorio chino de la embajada china más aparte te piden que tengas una prueba PCR desde un laboratorio chino no vale que te lo inventes tú y digas mira esto me lo hice ayer en la farmacia además hay que solicitar con antelación un vuelo directo porque si vas a hacer escala el proceso lo tienes que repetir más y una vez que te lo llegaran a conceder porque vas a entrar de entrada de turismo no podrías ir tendrías que tener una carta de invitación tendrías que además comprobar que en el tiempo de estancia que vas a hacer no sé tu viaje tus negocios o lo que sea pues merece la pena lo que vas a quedarte porque los primeros 20 días estarás en cuarentena en un hotel donde ellos te marcan estar eso ya te implica pues tener ahí ya sus 20 días largos en un hotel que dice el gobierno chino que es donde te vas a quedar y créemelo que en China pues así ahora sí que resaltan las normas no es que se cumplan a rajatabla es que no hay otra tabla para cumplir otras normas tengan en cuenta que es un país en el que no existe la migración ilegal entonces hoy ya volver a China o estar ahí se ha convertido en algo muy complicado y en este canal yo te invito si quieres suscribirte voy a intentar revelar y pasar todos los datos de contacto de las empresas de videovigilancia seguridad y demás de tecnología de mi ciudad favorita en la ciudad de Saint Chen al lado de Hong Kong en la que antes de la pandemia y antes del COVID podíamos simplemente llegar y presentarnos también te recuerdo pues le damos espacio un poco antes de continuar con este video a los patrocinadores y espero que disfrutes el video lo que se trata en el tema de hoy son los tips y consejos de cómo hacer las importaciones directas desde China mi nombre es Alejandro y esto es IPVision Burlington, Massachusetts cerca de la ciudad de Boston costa atlántica de Estados Unidos y a unos pasos de Nueva York es el sitio ideal en los que los servidores web tienen la más alta conectividad a nivel mundial es ahí donde está web hospedaje web hospedaje es un servicio de hosting para dominios y páginas web con precios bastante accesibles pero sobre todo con la flexibilidad y la potencia que te puede dar una buena localización a nivel mundial directamente desde ahí pues básicamente estos servidores están levantando digamos el teléfono lineal de Ethernet directamente a Facebook, a Google y a todas las transacciones que se podría decir aunque nos duela en la capital mundial de la tecnología de la conectividad que es New York web hospedaje a lo largo de este viaje les estaba presentando directamente las empresas con las que posiblemente si te interesa hacer negocio puedas contactarles de forma directa ponerte de acuerdo con el proceso y una vez llegado a ese punto pues seguir creciendo tú en el lugar donde vayas a estar importar tecnología de ese tipo te va a ayudar sobre todo con precio competitivo y con las pautas que está dando ahora mismo el mercado chino para poder exportar seguramente también puede ser que seas principiante entonces si tienes un proyecto de este tipo y te vienen un montón de preguntas yo básicamente lo que te podría asesorar de forma lo primero que tienes que hacer si nunca has hecho importaciones en de ningún país y quieres dar un paso para ser tú el que está poniendo las bueno hacer tu proyecto cuando tú utilizas una plataforma tipo Amazon o Mercado Libre o Wix o estas empresas AliExpress ellos están haciendo por ti todo un proceso que ya deberías bueno que en el caso particular si tú lo quieres iniciar de forma privada ellos ya lo hacen antes quiero decir tienen un registro aduanal tienen una sociedad fiduciaria o asentada en el país donde dan servicio y luego además tienen un almacén y tienen un equipo de logística yo considero que esto pues como un modelo de negocio y sobre todo en este nuevo milenio donde la gente ya lo hace por internet conlleva pues todo ese esfuerzo cuando tú lo haces por tu cuenta porque por alguna razón no encontraste el producto en esas páginas puedes hacerlo de una forma o bien te asocias con ellos y le dices a tu proveedor que despache a los almacenes de estas empresas o bien tú directamente te aperturas la actividad económica de importador y comienzas a despacharte los productos a tu país como se hace la primera parte si tú por ejemplo revisas en el programa de afiliados de Amazon vas a poder darte cuenta que si perteneces a la como vendedor en el programa de Amazon tú puedes rellenar el stock de tus productos directamente recogiendo en el almacén de tu proveedor tú por ejemplo en un video de los que estás viendo conmigo te interesó traer a tu país por ejemplo los inversores que hace Kevin en la empresa Suoco estos si tú te registras con Amazon le puedes pedir que meta ese producto a la bodega de Amazon y cuando llega a tu país tú mismo te lo compras es un poquito ridículo pero si entremedio Amazon te cobrará la logística de importación el traslado y luego te cobrará a ti mismo el despacho de su comisión que ellos marcan me parece que actualmente son 40 dólares por mes por cada mes que estás perteneciendo al programa de Amazon la aduana y el transporte es igual ahí no se salva a nadie va a costarte lo mismo a ti que le va a costar lo mismo a ellos y luego quizás alguna ventaja fiscal puedan tener porque ellos tienen un societario ya configurado por ejemplo en Europa el IVA que uno le paga a una importación directa como ejemplo en España si calculas entre el valor del producto hasta que lo tienes en tus manos es aproximadamente un 39% con todo el proceso cuando lo hagas por Amazon si eso te sale a cuenta pues haz números si tú importas de forma directa en China por lo menos en España de forma como empresa registrada no como autónomo como autónomo tiene restricciones restricciones no lo sé por qué el día que están haciendo el despacho adanal tú le dices en el despacho adanal que es una empresa y el producto llega a tu casa en el mismo día cuando le dices que eres autónomo es un merdé no lo ponen en cuarentena o no te lo despachan o es un merdé funciona legalmente tiene que estar en la práctica operativa pero en la vida real no es así en la vida real la experiencia personal es cuando tú mandas una cosa como autónomo en España las mil y una noches o sea sale más fácil que lo compres en Amazon porque te va a llegar quizás con el mismo retardo de los dos meses así que hacen ellos en China por ejemplo cuando tú hablas directamente con fábrica en mayoría de los casos cuando el producto no es muy complicado tipo cámaras de videovigilancia y grabadores o accesorios de este tipo el proceso de producción te lo marcan en la web entre 3 y 5 días de producción ese proceso de 3 a 5 días son 6 o 14 porque los 3 no los cuentan a partir de que ellos disponen del efectivo que tú les envías eso por un lado si tú haces un envío vía transferencia bancaria desde cualquier institución española hasta que llegue a China aquí se van a tardar 4 días porque el dinero que sale de España pasa al Banco Central Europeo o da una orden por ahí luego lo verifican llega acá al China con el mismo proceso tu banco va a pagar una comisión de unos 60 eurazos por cada vez que hagas el envío y aquí al chino cuando reciban le van a cobrar 25 dólares más por cualquier cantidad que tú hayas hecho el pacto a mí me impresionó por ejemplo con el negocio que estamos trabajando en este año el Western Union que sale desde Estados Unidos acá han mandado paquetes sobre ejemplo 2 mil dólares y la comisión que le marcaron fue un 18 18 dólares de los 2 mil espectacular además el tipo de cambio que le aplicaron en la moneda Joan con el US dollar super correcta actualmente en el mercado interbrancario a día de hoy que es 13 de enero lo marcaban a 6.98 bueno pues prácticamente el US dollar pagado por Western Union lo tienen a 6.88 hay una pequeña diferencia muy pequeña si lo consideras por ejemplo que inclusive tú aquí viniendo con efectivo en una casa de cambio ni siquiera te dan eso te dan 6.4 entonces sí muy correcto un aplauso para Western Union que lo está haciendo Estados Unidos por aquí pero tú no le puedes andar a tu amigo que sepas también que anda por aquí viajando y te quieres hacer el favor porque este año 2020 cambiaron las reglas y cualquier persona que esté haciendo negocios de ese tipo o no trae una business visa en China o simplemente no va a poder porque Western Union ahora pide sacar una cuenta bancaria aquí para poderte pagar el dinero y para poderte tú aperturar una cuenta bancaria aquí en China es obligatorio tener el el visado consular como business y el visado consular como business no se saca en Hong Kong siempre se saca en tu país lo tramitas a partir de una carta de invitación de empresa de un empresario chino sellada y con todo el paripé que te puedes imaginar para que te concedan eso durante el primer año quizás en México puede ser también interesante que lo revises México tiene firmado el convenio Aza Pacífico supongo que algunos países de Perú o por allá no me lo sé yo no sé quienes hayan firmado pero hasta que hasta creo que yo estoy enterado Chile lo tiene ya firmado puede ser que también Perú entonces tramitar una visa diplomática que da la ventaja de ese tratado de comercio es fenomenal porque primero que nada en las aduanas pasas directamente por una línea diferente a la a la que pasa cualquier hijo de vecino donde nosotros tenemos que hacer una fila inmensa porque yo no tengo esa visa en segundo lugar puedes entrar y salir cuantas veces quieras y técnicamente casi tomas el estatus de residente de China mainland puedes viajar al interior de China puedes volver puedes irte a un sitio puedes alquilar un apartamento puedes abrirte una cuenta bancaria bueno menos votar por las elecciones de este país creo que casi lo puedes hacer en el 100% de los casos en su mayoría todo entonces amigos que tengan firmado que vengan de países como México y hacia abajo seguramente que Perú Chile y algunos más tienen firmado el convenio de Asia Pacífico atentos porque esa es una es una ventaja super buena yo sé que la visa de la visa diplomática para los empresarios de estas regiones que quieren hacer negocios acá no es rápida tardan aproximadamente unos seis meses pero mientras en que inicia este proceso hasta que lo terminas vale la pena porque si en un año quieres estar haciendo negocios directamente aquí en China te van a facilitar muchísimo la logística etc ayer contacté con un amigo que viene hoy que estaba en Las Vegas me comenta que el tram el trámite este de salir a Hong Kong y volver y bueno todas las personas que le llaman en inglés los expats los expatriados que viven en Xenchen encuentran casi cada vez más un poquito más dura el tema de los visados y sobre todo el tema de los visa runners que bajan al país a Hong Kong para renovarse y volver otra vez aquí lo encuentran más complicado porque ya hay preguntas ya hay cuestionarios qué es lo que vienes a hacer etcétera y yo no sé hasta qué punto puede ser por la situación internacional que yo la verdad estoy bastante poco informado pero a nivel de comercio para no desviarme y volver al tema que iniciamos esta conversación así que te recomiendo muchísimo si vas a utilizar una de estas vías que te informes en tu embajada en consulado y con las cámaras de comercio que tengas en tus lugares entonces si tú lo quieres hacer de forma tranquila desde tu casa ahora sí que desde la comodidad de estar sentado en el sofá viendo el video que te transmito bueno en el canal que estoy presentando te dejo los datos directos de las empresas que estoy visitando eso ya como ventaja competitiva el haber venido y estarte pateando la ciudad para encontrarlos y después ponerlo a tu disposición creo que si lo consideras importante puede ser un buen inicio para suscribirte en este canal y compartirlo con tus amigos porque yo mi trabajo no consiste en venderte las cámaras yo soy ingeniero y participo con estas empresas en ayudarles porque hay proyectos exteriores a los cuales yo trabajo que ya me pagan a mi mi dinero entonces a través de la plataforma que te estoy ofreciendo puedes contactar directamente con las empresas llamarles directamente ya ves que estoy haciendo hasta las bromas casi pegándole al Kevin y luego tomando este más Kimi5 con los jefes de estas empresas para que te faciliten el proceso pero cuando viene ya todo el proceso de importación y no lo has hecho y lo quieres hacer por primera vez vamos a hacerlo como si fueran las 5 cosas que tienes que saber para iniciar si las 5 cosas que se tienen que saber desde este 2021 me temo que también en el 2022 y hasta cuando termine la famosa pandemia del coronavirus las 5 cosas que tienes que saber para importar directamente desde China sentarte a hacer la ceremonia del T vía virtual con tu proveedor y tener un cable conductor entre la fábrica el ingeniero y tu proyecto para poder dar satisfacción a los clientes además las 5 cosas que además se están publicando últimamente como los problemas que se pueden tener con la logística la saturación aérea para enviar vía DHL FedEx o UPS desde el avión y como no tener una ventaja competitiva si ya estabas en el negocio de China pero esto lo vas a saber en el próximo video soy un poquito agonazo si te suscribes porque esto que has escuchado mañana se te va a perder youtube no te lo va a volver a ofrecer porque mi canal no monetiza y a mi no me este no me publica mucho parece que aburro a la gente porque me enrollo como una serpiente y hablo demasiado pero entonces las 5 cosas que con el detalle completo que te puedes informar sobre China lo vas a encontrar en este canal sígueme para más mi nombre es Alejandro y esto es Swiss Hypervisión no me